Muy bien, en nuestro programa El Clásico, por supuesto la música folclórica siempre tiene un lugar muy bien ganado y en esta oportunidad la gran chance de hablar con Maxi Banegas, que es una voz joven de enorme talento y vamos a conversar con este cantor sobre este momento que están afrontando tantos artistas con el tema de la pandemia, proyectos en lo posible dentro de esta situación Maxi, querido, te saluda Daniel Toscano desde Buenos Aires, a todo el mundo por internet, desde El Clásico, Radio Impacto Bienvenido Bueno, un placer Daniel, muchas gracias, hola Buenos Aires, la verdad hubo un mimo poder charlar con ustedes, la verdad, un placer Bueno, no, es un gusto también para nosotros Maxi ¿Qué podemos decir de este presente en lo artístico, en medio de una situación tan compleja como la pandemia en el rubro del arte se ha complicado demasiado? ¿Cómo es el panorama? ¿Qué indicios hay de alguna mejora, aunque sea gradual? Sí, desde el punto laboral, por supuesto, sabemos que se frenó todo fue muy complicado, fue muy complicado porque uno viene preparado desde hace mucho tiempo lo que se dedica a uno es hacer música y si bien esto molestó y bueno, causó heridas en todos los aspectos yo creo que los músicos, los cantores y todos los que estamos en la parte del arte nos pegó fuertísimo a lo mejor hasta un poquito más que todos por el sentido de que, que nada, se cerraron los escenarios se cerraron el telón para nosotras y no solamente perjudicó, lo congó, sino también en lo emocional claro, lo anímico el encierro, sí, pasaron un montón de cosas si bien yo reafirmo que esto es una causa o a lo mejor una señal para tomar un poquito de calma y bueno, y comprender otras cosas, ¿no? y poder valorar, sí sí, sí, es como que de alguna manera alguna enseñanza tiene que dejar esta situación, ¿no? y yo, con esto que estamos transitando, aprendí a valorar la vida, la vida en libertad yo creo que esto nos encerró un poco, nos acorraló y bueno, nos está tocando todos los puntos ya te digo, nos tocó la parte emocional, nos tocó la parte económica yo creo que hay que aprender por esto que está pasando a respetar y a valorar la libertad a veces uno teniendo todo, las posibilidades como las tuvimos hasta este año, hasta febrero que en marzo fue cuando pasa todo esto, teníamos una libertad que a lo mejor no la estábamos disfrutando al 100% claro, claro y realmente, no sé, uno no imagina no termina de imaginar lo que puede ser el futuro de aquí en más, ¿no? qué normativa de vida vamos a tener hasta que llegue la vacuna el tema de los espectáculos por ejemplo, acá en Buenos Aires están tratando de abrir algunos lugares, aunque sea para comer, al 25% igual es una pérdida tremenda para los comercios se hace toda una pelota en contra, ¿no? digamos, muy negativa sí, lamentablemente, sí, yo te digo que por ahí hay que... en el momento, digo, ¿qué hacemos nosotros los cantores y cómo vamos a continuar? pero comprendo que en esta parte, en esta que nos tocó a todos los seres humanos, a este país y al mundo por ahí de dejar de pensar en un pensamiento de egoísmo, ¿no? estamos hablando de la vida, estamos hablando de vivir mucha gente que lamentablemente se quedó en el camino y es muy doloroso seres queridos, gente del medio tan importante también que aportó tanto a la cultura a apoyar a los cantores que lamentablemente por esta pandemia, por este virus quitó muchas vidas, mucha gente que dio el camino entonces, estoy de acuerdo con los protocolos, si bien esto nos perjudica muchísimo amigos, tengo que tienen penias, que se cerraron, que tuvieron que dejar que quedaron con un montón de problemas en cuanto a deuda la verdad que fue fuertísimo en eso pero bueno, al margen de todo eso, creo que es la vida la que tenemos que valorar también hay que cuidarse muchísimo, yo creo que no van a poder frenar una temporada de verano donde se sabe que es una evolución donde todo el mundo sale a la calle donde se gasta, donde entra un ingreso fuertísimo económico yo no sé si eso lo podrán detener pero está bueno que se tome la precaución porque esto realmente existe, esto está, ¿cierto Daniel? seguro, buscar una temporada más intermedia como para que la gente pueda disfrutar con los cuidados del caso a ver un punto medio, porque lo económico también juega un papel la vida igual y a veces hay lugares que abren y cierran es como que no se termina de mantener un perfil porque enseguida por ahí hay incremento de casos y tienen que volver a cerrar digo, no hay una fórmula todavía como para decir, bueno, vamos por acá yo creo que no estábamos preparados inclusive este país no estaba preparado para recibir una pandemia de esta dimensión desde tanto tiempo, ¿no? entonces para mí que por ahí es una improvisación de las decisiones que van tomando se me hace a mí que acá, por ejemplo yo a mí hice un viaje en el mes de marzo regresando de Córdoba haciendo la temporada de verano y me vengo a trabajar a unos bares que estaban acá en la fiesta provincial del trigo que está en Tresarrollo sur de la provincia de Buenos Aires pegado a Bahía Blanca y entonces fue cuando a mí me agarra la pandemia acá y no pude regresar no pude regresar a Bahía Blanca a Córdoba no pude regresar entonces este estábamos en fase 4 a la semana pasada por los casos que hay positivo y ahora estamos en fase 3 y esto yo creo que estamos muy encima de la temporada alta entonces sinceramente no sé si vamos a si realmente podemos salir pero bueno que se están abriendo las puertas se están abriendo las rutas se está hablando de eso se está hablando de las temporadas en los lugares más turísticos así que bueno se verá que método se van a tomar para poder trabajar yo comprendo las ganas que tenemos todos de salir porque ha sido un encierro y nos ha hecho mal y todos necesitamos salir todos necesitamos trabajar pero bueno este acá estamos nosotros estamos esperando qué decisiones irán a tomar estamos hablando con Maxi Vanegas en el clásico por Radio Impacto a todo el mundo por internet y también bueno comentarte Maxi que hay muchos muchos chicos muchos este soñadores ¿no? que buscan hacerse un lugar en el canto y que a veces no bueno por ahí tal vez no todo el mundo puede entrar en un sello discográfico es como que siempre están ahí merodeando sobre cómo manejarse como para poder tener aunque sea un poco de actividad y ganar un peso es muy difícil ¿no? digo algunos se tienen que manejar en forma individual ¿no? por ejemplo aquí conocemos cantores de tango que ellos mismos gestionan sus propios shows sí sí el canto el camino del canto es un camino de andar es un camino largo por recorrer y bueno siempre encontrarle la forma de de poder este vivir de algo que que a uno le gusta tanto yo creo que cuando uno empieza a encontrarle el sentido a lo que uno hace es cuando por ahí este automáticamente se genera el trabajo en mi caso siempre anduvimos peleándola buscando lugares en un momento cuando no teníamos actuaciones o no nos contrataban este nosotros mismos organizábamos algunos eventos hacíamos algunas peñas y bueno invitando a gente los amantes del folclore más allá si este uno por ahí el seguidor el fanatismo yo creo que los seguidores míos empezaron por por apoyarme por por estar por haber tomado la elegir la carrera del canto ¿no? y no haber elegido otras cosas qué sé yo este siempre estaba estuvo dispuesta a colaborar y y otra de las cosas que me ayudó en mi carrera por ejemplo que cuando me voy de mi pueblo me voy a recorrer a a lo que era Córdoba y y bueno se sabe que Córdoba en gran parte de la provincia tiene mucho turismo y bueno es donde la gente visita donde la gente genera el mercado con los cantores con nosotros yo pude trabajar tranquilo en Córdoba así por por la por la cantidad de turistas que viven siempre y y sos residente de Cosquín desde hace mucho para el que no puede ir seguido o el que no conoce cómo es la vida para que la gente sepa en Cosquín ¿no? disculpame Daniel ahí te repetimos no digo Cosquín qué significa para vos lo que es vivir allá digo por ahí toda la gente que escucha no ha podido visitar un lugar que es hermoso una vida más tranquila más más natural más amena y a mí Cosquín a mí me ha dado todo Cosquín me ha dado muchísimo me ha dado la oportunidad de poder vivir de la música que esto para mí fue una fortuna me dieron un permiso no solamente de vivir 11 años este sino también de poder dejar mi música mi canto lo que uno a través de la música quiere dejar ¿no? algún mensaje siempre a lo mejor algo positivo defender algunas cosas desde el punto de vista de uno que parece que están bien y otras que no están tan bien entonces en mi vida Cosquín aunque hoy ya hace 8 meses que no estoy viviendo Cosquín por esta pandemia que me quedó que me quedé acá varado en desarrollo lo extraño muchísimo el primer impacto que tengo con Cosquín fue cuando fui de visita con un amigo y llevé la guitarra y te digo la verdad no me agarraron ganas de charla porque Cosquín te sorprende con los cantores con la belleza con ese gigante que es el atago y esa plaza pero molina donde se encienden las luces el escenario el grito de Cosquín las bombas y todas esas cosas hace que cuando vos venís del interior en mi caso de un pueblo muy chico como es General Serri donde yo nací partido de Oía Blanca y te encontrar con un Cosquín es muy asombroso pero bueno me di una revancha me enamoré de ese Cosquín y fue así que al año siguiente fui al festival y bueno me quedé a vivir yo les recomiendo a todos los amantes del folclore aquellos que no que no que no visitaron todavía que vayan porque es un punto de encuentro donde te encontrás como un vino porque es una cultura porque es el folclore nuestro porque hay mucho folclore y bueno y tiene un paisaje que que es muy bonito que es muy bello y hasta antes de la pandemia había ya una inquietud de prolongar ¿no? en la temporada en el año algunos espectáculos más como para que la gente que se quiera acercar fuera del festival también tuviera la posibilidad de ver algo de folclore hasta el que llegó el coronavirus ¿no? Sí Cosquín tiene un proyecto muy bonito que se llama Cosquín de fiesta todo el año tienen la premia oficial que ellos una vez por mes presentan un espectáculo lo lindo de eso que traen una figura referente del cancionero que a lo mejor es un poco más íntimo para el público para nosotros los amantes del folclore y esa cosa linda de poder ver un artista consagrado está bueno porque estás en tu ciudad estás en tu pueblo y te encontrás con una figura que te viene a visitar todos los meses y aparte de eso se le da la oportunidad a los cantores que son consagración que son revelación y es una cosa linda porque se le da también la oportunidad en cada mes a un cantor coscoino y yo creo que eso es un buen fogueo para los cantores nuevos poder estar al lado de una figura consagrada poder estar al lado de un ídolo yo creo que a uno lo anima la carrera y bueno a uno le sirve le sirve como aprendizaje como entusiasmo como un tono de cosas y después durante todos los fines de semana hace tres años ellos tienen una peña que se llama el fogón criollo que se encuentra enfrente de la propia Molina y está abierto todos los fines de semana por supuesto hablando de lo que fue fuera de esta pandemia o antes de la pandemia hacía tres años ya que estaban abriendo las puertas todos los fines de semana para para escuchar folclore donde tiene que ser la capital de folclore y Maxi después de esta pandemia tu idea es volver a Cosquín seguir viviendo allí mira yo el año pasado hace dos años que estuve haciendo un poco de ausencia en Cosquín lamentablemente tuve una mala pasada que te comentaba antes de comenzar la nota tuve un productor de Buenos Aires donde me ofrece hacer la última peña ya que llegó cuatro años consecutivos que era la peña con mi nombre la peña de Maxi Vanegas y cuando este productor me ofrece hacer la peña conmigo claro usando mi nombre yo creo que para él era más fácil hacer los negocios y lamentablemente hicieron las cosas muy mal hicieron negocios oscuros y no sé si me perjudicó porque en 11 años yo creo que la gente no se puede olvidar mi forma de vivir la persona que el servicio que le presté a esa ciudad donde hicimos miles de peña durante el invierno en época que había una comisión que no que no hacía muchas cosas por el folclore yo con con mi querido viejito que fue un gran compañero digo que fue porque lo perdí físicamente hace dos años y medio y con él trabajamos mucho en la ciudad de Coquín donde cuando nos hacían peñas nosotros una vez por mes o cada un mes hacíamos un mes por ahí un mes descansábamos y otro mes siempre estábamos haciendo algo por la cultura y también era una forma de vivir era una fuente de trabajo por supuesto y nada fue un momento muy lindo y lamentablemente se me va mi viejito lo pierdo y hace que yo tome un poco de distancia y me pasa esto lo de la peña y realmente me amargué porque el arte es tan lindo y es tan puro y a veces el negocio que que hacen dentro de la cultura no tiene nada que ver con la magia de la música claro claro y eso que me fui anduve haciendo algunas giras por cataratas de Iguazú misiones bueno sabemos que está la triple frontera tuve la oportunidad de conocer Brasil tuve la oportunidad de conocer Paraguay donde también estuve trabajando y eso hizo que uno de los festivales estuve ausente después de 12-13 años que iba más los 11 años que viví anterior fui dos veces a pasear y bueno hice un poco de ausencia hasta que me vengo a reencontrar con mis afectos acá donde vive mi madre acá en la provincia de Buenos Aires donde estoy hoy en este momento actual acá en Tres Arroyo pero sí extraño muchísimo extraño muchísimo Cosquín creo que es un lugar cuando uno lo conoce siempre quiere volver siempre quiere volver y el año pasado nos hicieron una propuesta de trabajo en una ciudad vecina Vialet-Massé sí sí una peña maravillosa se le abrió la puerta a la música la peña es la peña gastronómica de la familia un lugar que que recibía a más de 500 600 turistas por noche y estuvo abierto los dos meses del verano fuerte que tiene la temporada que es enero y febrero así que bueno este verano estuve trabajando en Córdoba estuve visitando algunas pequeñas peñas que se hicieron en Cosquín de las que dan permiso para cantar Cosquín se sabe que es muy difícil cantar para el festival y bueno y ahora y ahora me encuentro acá y Maxi ¿cómo va llegando un estilo propio cómo vas armando tu repertorio realmente tenés una voz impresionante con un caudal notable que también digo merece un cuidado especial no sé si habrás estudiado pero digo cómo vas armando todo el estilo de la trayectoria de la carrera artística ¿no? Sí hay canciones que por ahí coinciden también con el registro de uno donde por ahí puede expresar un poquito más el registro de uno o el caudal de la voz hay temas que por ahí te defienden y hay temas que uno siente que no en mi caso en realidad las canciones que fui eligiendo durante mi carrera fueron me siento intérprete yo por ahí hay canciones que tienen sentido en parte de mi historia de lo que uno va viviendo entonces uno a través de la canción quiere contar esas cosas yo siempre canción que elijo siento que tiene que ver algo con mi vida sino es muy difícil que yo pueda cantarlo o que me quede en la mente te tiene que representar claro sí me tiene que representar hay canciones que por el simple hecho de escucharla una sola vez en la radio me han hecho llorar me han hecho emocionar y es ahí donde siento que la canción también me pertenece desde a un lugar ¿no? siendo que por supuesto yo canto muchas canciones que que son de autores referentes y y demás pero me siento identificado en algún momento con la canción y eso me hace que que la pueda llevar al escenario ¿y quiénes te han ayudado Maxi? en la trayectoria esta que tenés ¿quiénes te han dado una una mano? ¿viste? siempre se necesita también el cuidado el afecto la chance de que te den una posibilidad de mostrarte recientemente bueno lamentablemente falleció Mario Pereira un enorme difusor de Córdoba que apoyaba mucho a los músicos digo en general ¿quiénes te dieron ese espaldarazo que a veces puede ser también desde lo afectivo ¿no? sí la triste noticia de de la pérdida de Mario fue fue muy triste porque si bien era una de mis anhelos poderlo conocer ya que viví tanto tiempo en Córdoba y lamentablemente siempre le pegué en el palo después de llegar a visitarlo a la radio lo mejor me tendría que haber presentado ahí esperando días y tardes un medio muy importante y Mario tenía un corazón predispuesto para los cantores para el arte defendía mucho el folclore defendió mucho a Cosquín en época que Cosquín también estuvo contra la cuerda a lo mejor en decisiones que no estaban tan bien y flaqueaban los festivales y Mario era la persona que defendió siempre siempre defendió el arte y la verdad que es muy doloroso lo escuché tantas mañanas al despertarme y bueno siempre creí que era una oportunidad para que el país me pueda conocer un poco más yo cuando llegué a Córdoba conocí un amigo un gran amigo actual el primer hijo del gran querido Daniel Daniel Toro Claudio Principito Claudio si los conocimos una noche en una peña yo yo venía cantando y el entusiasmo nunca me frenó creo que ha sido el motor inicial para andar un día grabando un disco en Bahía Blanca me encontré con un con un músico que venía de Buenos Aires José Ullman fue tecladista uno de los primeros tecladistas del maestro La Tropical Antonio Ríos y cuando estaba grabando una canción bueno habló a favor mío me dijo que había una pequeña condición pero que tenía que andar que ese era el secreto del músico para encontrar tenés que andar y no sé por qué yo tenía 15 16 años y me tomé de esa palabra me tomé de esa palabra y no pasaron muchos años que yo tenía 18 años que me fui me fui de mi ciudad me fui de mi pueblo dejé mi mi querencia como quien dice abandoné la familia no sé si la abandoné pero sí me tuve que ir para encontrar estas cosas y fue así que mi decisión fue irme a vivir a Coquín y ahí me encontré con el querido Claudio y Claudio me lleva me lleva me lleva a conocer lugares me lleva a conocer Peña donde tuve la oportunidad de conocerlo a Facu su hermano que bueno Facu se conoce es un tipazo no solamente como un gran artista sino también como una persona este generosa porque le ha dado la oportunidad a muchísimos cantores también inclusive actualmente él produce a muchos artistas y yo trabajé trabajé en su Peña cuando él la tenía ahí en Córdoba Capital allá por la Catrobar esos fueron uno de mis comienzos y una de las manos una de las manos importantes donde como quien dice y hablando criollamente me sacó de la cocina Claudio Toro un gran persona lo conocemos tenemos una muy buena relación un tipo extraordinario lo mismo que Facundo sí realmente de primera yo venía laburando en la calle venía laburando en Peñas Chicas donde no tenía un caché donde lo mío era la oportunidad la oportunidad de que me escuchen porque bueno se sabe que Cosquín es un lugar de promesa se sabe que Cosquín consagró a grandes del cancionero que bueno que fueron los referentes nuestros que siguen siendo entonces está esa magia del cantor joven con esa guitarra viajera y esa mochila llena de sueño que en algún día hay poder que alguien lo escuche y bueno cuando yo conozco a Claudio ya empecé a trabajar ya me empezaron a contratar y bueno eso me llevó a otro contacto me encontré un amigo chaqueño que estaba radicado también ahí por la comuna de San Roque todo todo en el lugar del Valle de Punilla en el sector de la montaña Córdoba donde están los grandes lagos y esa belleza y me encontré con este chaqueño amigo que también lo perdí ya hace unos años pero me brindó su amistad Rubencito Garmas y con él trabajé muchísimo él también me llevó a muchos medios de Córdoba y bueno finalmente puedo decir que en 11 años Córdoba me ha dado la alegría de poder vivir del canto poder no solamente vivir sino andar andar en ese camino que es tan lindo de encontrarte con amigos de poder defender la bandera de defender nuestra cultura y eso yo creo que es lo más gratificante que puede tener un cantor no es solamente vivir y poder cobrar de la música sino tener la oportunidad de poder cantar por supuesto por supuesto Maxi querés dejar las redes sociales hoy se maneja mucho por ahí el tema de la difusión digo querés para que la gente sepa de tus shows de tus presentaciones cuando haya de tus novedades música para que te encuentren ¿no? Sí mirá te voy a dar una noticia muy fresquita Daniel nosotros en el verano como te comentaba hicimos la temporada en Córdoba en Vialema C donde esta peña la peña de la familia de la gastronomía me dio la oportunidad de trabajar los dos meses había una consagración de la peña y bueno junto con mi hermano menor con Kevin Kevin Banegas que trabaja conmigo hacemos a veces hacemos algunas canciones en dúo él es percusionista toca el bombo bueno en general todo lo que es percusión y bueno ganamos esa consagración y dentro de la consagración estaba el premio de un sello decográfico se llama CDI Récord y tenemos la oportunidad gracias a Dios por dos años de poder trabajar con ellos así que muy pronto como siempre me llamé como Maxi Banegas voy a tener la oportunidad de estar en prácticamente todas las plataformas digitales que tiene internet ¿no? Spotify YouTube bueno hay tantas cosas que yo también desconozco por ahí pero de a poco me voy informando perfecto muy buena noticia muy buena nos alegramos mucho tengo una alegría enorme porque bueno eso es lo que uno lucha ¿no? yo siempre me siento nuevo en el cancionero porque siento que todavía no he alcanzado de que me pueda conocer todo el país y entonces yo creo que esto el sello decográfico es muy importante porque le da una importancia al disco de una manera este lo blanquea y da la oportunidad que ya otros medios más importantes puedan escuchar el disco me ha pasado muchas veces de entregar un disco de independiente si se puede decir y muchas veces por no tener un sello discográfico se lo ignora que injusto es eso es una gran oportunidad y le agradezco a Cedric Reco enormemente querido Maxi bueno también te queremos agradecer a vos desde Buenos Aires la posibilidad que nos diste de saber un poco de tu vida de tu vinculación con la música por supuesto que quedamos a disposición ya siempre para difundir todo lo que necesites y el agradecimiento por tu tiempo para para conversar con nosotros nos has mandado material que que estamos compartiendo también en el programa así que totalmente agradecidos y en cualquier momento volvemos a hablar si te parece Daniel yo te agradezco enormemente te lo dije antes de empezar la charla me siento muy agradecido es tan necesario y cuando me llama por teléfono una persona un periodista un conductor de un programa que defienda nuestra música que difunde la música nuestra cultura y de los cantores nuevos yo la verdad que me siento enormemente agradecido y déjame decirte que que saludo a la gente de Buenos Aires que los invito a aquellos que tengan la posibilidad que este próximo 7 de noviembre este sábado que viene vamos a estar haciendo un streaming en una página que ustedes pueden buscar que se llama Magic Evento y lo van a encontrar en el Facebook y si no me buscan a mí como Maxi Banegas con Belarga y ahí están todos los teléfonos todos aquellos que quieran aportar y acompañarnos a esa gran noche que va a ser por internet algo nuevo para mí también voy a estar compartiendo esa noche con una de las grandes guitarras que tiene aquí referente este desarrollo Ruth y Díaz me va a estar acompañando bueno va a estar Kevin Banegas conmigo y nada decirte muchas gracias un gran abrazo y un saludo a toda la gente de Buenos Aires abrazo enorme gracias muchísimas gracias Daniel querido bendiciones para todos